Hablar de Saxon es hablar de historia legendaria del metal. Durante muchos años fueron los líderes de la New Wave of British Heavy Metal, esa escena inglesa que a finales de los 70s y primeros 80s definió el sonido tradicional del heavy metal que tanto amamos hoy en día. Después de más de 40 años de carrera, Saxon ha llegado hoy a ser una de las bandas más longevas y aún en actividad constante del metal. O sea, hace apenas dos meses lanzaron su último disco hasta la fecha, Carpe Diem. Comenten aquí abajo con qué canción conocieron a esta banda y si no la conocen, pues para eso... No mentiras, o sea, ¿cómo no van a conocer a Saxon, por favor? Al menos de nombre, pues. Como sea, esto es Alejo From Hell. Si el video les gusta, al final sería brutal que consideraran suscribirse al canal y bienvenidos a la historia completa de Saxon. Oh my God, esto va a ser épico, papus. La historia de Saxon inicia en Barnsley, Inglaterra en 1977, cuando el vocalista Peter Biff Byford, los guitarristas Paul Quinn y Graham Oliver, el bajista Steve Dobby Dawson y el baterista Pete Gill deciden formar una banda. De una vez los cinco y sin tanto drama previo. Originalmente se llamaron Son of a Bitch. Son of a Bitch. Pero luego se les iluminó el coco y se dieron cuenta que ese era el nombre más estúpido que se les pudo haber ocurrido. Así que se renombraron Saxon. Muy poco tiempo después empezarían a ensayar y pasaron un par de años apoyando a otras bandas más establecidas como Motorhead. Así estuvieron hasta que en 1979 logran firmar su primer contrato de grabación con la disquera francesa Cagher. Y así pudieron lanzar su álbum debut, Saxon de ese mismo año, en el que mostrarían un tímido acercamiento al heavy metal que más adelante sí que mostrarían. Y que incluso tendría toques de rock progresivo y de glam rock. Sin embargo, con ese álbum, la historia discográfica oficial de Saxon iniciaría. Durante todo ese 1979 lanzarían un montón de sencillos que no voy a mostrar acá en este video. Porque si no, esto duraría 20 años porque esa gente tiene, o sea, muchos álbumes. Y cuando digo muchos álbumes es demasiado material. Así que me saltaré de inmediato a su primer y verdadero gran clásico. El discaso Wheels of Steel de 1980. No solo un clásico infaltable de la nueva ola del heavy metal inglés, sino el primer toque de éxito de Saxon. Ya que este álbum llegó a la quinta posición en el listado británico y haciendo que pudieran hacer un tour por todo el país. Incluso participando en el primer festival Monsters of Rock. Y más tarde presentándose en el programa musical Top of the Pops. Tocando la canción Wheels of Steel. Mejor dicho, Saxon entrando de una a la escena musical popular de Inglaterra. Y así de motivados andaban que ni siquiera dejaron pasar un año. Y en ese mismo 1980, un par de meses después, lanzaron su tercer disco. Y otro clásico. De aquí en adelante gente, la verdad, se vienen puros clásicos. El disco Strong Arm of the Law. Que también tendría temas brutales. Y seguiría no solo con el éxito crítico, sino comercial de la banda. Siendo tal ese éxito, que Saxon empezaría a salir de Inglaterra y debutaría con su primera gira por toda Europa. Incluso logrando su primer éxito en Japón con la canción Motorcycle Man. Ya saben, Japón. La vieja confiable de las bandas metaleras. Aún así con todo lo bueno que les estaba llegando, esa gente no descansaba ni un segundo. Y un par de meses después, ya en el 81, publican otro mega discazo. De hecho, mi favorito. El Denim and Leather. Les dije, esta banda saca discos cada dos días y lo vamos a ver de aquí en adelante. Que lanzaría dos temazos. El Denim and Leather, que es básicamente el himno de la New Wave of British Heavy Metal y Princess of the Night. Con este discazo, Saxon completaría su trilogía sagrada de álbumes. Y esto haría que la prensa inglesa los denominara los líderes indiscutibles de la nueva ola de bandas de heavy metal británicas. Solamente seguidos muy de cerca por Iron Maiden y Def Leppard. Mientras estaban en la gira de promoción, el batero Pete Gill seleccionó la mano y abandonó la banda. Siendo reemplazado en último minuto por Nigel Glocker. Un tipo tan pro que se aprendió todo el repertorio de Saxon en un día y medio. Y que sigue siendo el batero actual de la banda. En fin, durante ese tour, Ozzy Osbourne los acompañó como artista de apoyo. O sea, Ozzy Osbourne siendo el artista de apoyo de Saxon. Ahí les dejo para que lo reflexionen. Como sea, de esa gira salió su primer álbum en vivo, The Eagle Has Landed, de 1982. Y con ese live, Saxon cerraría su etapa más clásica y dorada. Siendo totalmente fieles al sonido del heavy metal tradicional de los primeros ochentas. Cuando la nueva ola del heavy metal británico empezó a mostrar sus primeros signos de desgaste, Saxon empezó a desligarse de a poquitos de esa escena. Y empezó a tener un sonido más particular. Algo presente en su siguiente lanzamiento. Power and the Glory, de 1983. Que, curiosamente, es su álbum mejor vendido hasta el día de hoy. Y aunque no se le considera el ultra mega clásico, sí que es uno de los mejores álbumes del heavy ochentero. Y como datazo curioso metálico From Hell, la portada de ese álbum sería ideada por el mismísimo director de cine, Ridley Scott. Sí, el de Alien, Blade Runner o Gladiador. Así de grandes eran Saxon. En fin, esta gente se fue con Iron Maiden a Estados Unidos para hacer una de sus giras más imponentes. Y allá entraron en contacto con el modo de hacer las cosas que tienen los gringos. Así que decidieron renunciar a su discográfica francesa y firmaron con la masiva Emmy en el 84. Eso sí, antes publicarían Crusader. Un muy buen disco, pero en el que de verdad empezarían a mostrar un sonido un poco menos pesado y más aligerado. Algo que se notaría en que la banda empezaría a girar con más fechas en Estados Unidos que en Inglaterra. Y de hecho se juntarían varias veces con Motley Crue en ese país. Pero el sonido americanizado de Saxon de verdad se notaría en el disco Innocence is no excuse. O sea, bros, se nota desde la misma portada. Mera portada Glamour ochentera con una modelo infaltable. Aunque tranquilos, sigue sonando a heavy metal, pero con sus toques más suaves del hard rock estadounidense. Y aunque sí, el álbum le fue re bien e hicieron una gira enorme, empezaron a crecer tensiones dentro de la banda por ese cambio de sonido. El primero en irse fue el bajista Steve Dawson. Y aunque la banda quiso hacer audiciones para conseguir nuevo bajista, Emmy los obligó a grabar su siguiente álbum sin un reemplazo. Este fue el disco Rock the Nations del 86. Uno de los álbumes peor calificados por la crítica, pero que aún así, aquí se viene otro datazo metálico From Hell super inesperado, tendría la participación del mismísimo Elton John, o sea, el fucking Elton John, tocando el piano en dos canciones del álbum. Parce yo por qué no sabía eso, o sea, amo hacer estos videos. Pero bueno, en fin, sí, después de esa curiosidad inesperada, igual el álbum cumplió su objetivo de ser muy popular, y después de la acostumbrada gira enorme y todo eso, por fin Saxon cedió el tiempo de descansar y de grabar cada dos horas. Eso sí, no sin antes que el baterista Nigel Glocker se saliera temporalmente de la banda en 1987. Y así tan rápido a como alcanzaron el éxito en Estados Unidos, así de rápido lo perdieron. Porque cuando lanzaron en el 88 el álbum Destiny, literalmente a casi nadie le importó. Y eso que fue el álbum con el sonido más glam que la banda lanzaría. Aunque bueno, en el 88 el glam como que empezaba a declinar, así que eligieron mal la jugada. Por lo mismo, la banda dejó de llenar estadios en Estados Unidos y empezó a concentrarse en países europeos turbios que no habían visitado. Por ejemplo, grabando un disco en vivo llamado Rock and Roll Gypsies en Europa del Este. Y para más Inri, Emi los echaría y la banda se quedaría por varios meses sin un contrato discográfico. Afortunadamente, a alguien se le ocurrió hacer una gira en conmemoración de los 10 años de Denim and Leather en 1990. Y eso los revivió en el resto de Europa. Y viendo eso, la gente de Virgin Records los firmó. Así que con ellos lanzaron Solid Ball of Rock en el 91. Un buen álbum que les dio un segundo respirito de vida y los ayudó a iniciar el camino para sobrevivir a los duros noventas. Tanto así que volverían a la costumbre de grabar cada dos segundos un álbum distinto. Y apenas al año siguiente publicarían Forever Free. El último álbum con un sonido relativamente ligero de saxón. Pero lo bueno es que después de esto, volverían a retomar el sonido heavy duro de sus inicios. Que aún ahora sigue manteniendo. Durante 1994 y en plena era del rock alternativo y el metal extremo, esta gente se dio cuenta que había que regresar definitivamente a los orígenes. Y por eso publicaron Dogs of War. Y para terminar la renovación, echaron a Graham Oliver porque ajá. Reemplazándolo con Doug Scarrat. Durante la gira de ese disco grabaron otro álbum en vivo. The Eagle Has Landed Parte 2. Obvio con ese título tratando de emular sus glorias pasadas. Aún así, por más crisis del heavy metal que hubiera, Saxon no dejó de publicar discos a cada nada. Y en el 97 lanzan Unleashed The Beast. Para ese tour, esta gente se dio cuenta que habían descuidado por muchos años al potencial público latinoamericano. Así que se pegaron la avenida a Brasil e hicieron otro par de shows más pequeños y televisivos en varios países de por acá. Inmediatamente después salía a la venta Metalhead en el 99. El último disco de esa década y un inesperado éxito de ventas, especialmente en Alemania. País donde empezaban a ser invitados a las entregas noventeras de lo que sería la meca del metal después. El festival de Buckingham. En ese festival les fue tan bien, obvio, eran ya leyendas vivientes del metal. Que grabaron allí un DVD en vivo en el 2001. Llamado The Saxon Chronicles. Y ese mismo año, otra vez llegó otro álbum. Killing Ground. Es increíble que haya metido como 4 álbumes en una sola sección pequeña de video. Bueno, en fin. Este ciclo del Saxon renovado terminaría con el lanzamiento de Heavy Metal Thunder. Un álbum recopilatorio en el que regrabarían varios temas de sus álbumes más clásicos. Y con esto arrancarían formalmente el nuevo siglo. Y se prepararían para una breve batalla legal por el nombre Saxon. Unos años antes, en 1999, así como si nadie se fuera a dar cuenta, los exmiembros Graham Oliver y Stephen Dawson registraron la palabra Saxon como una marca comercial. Intentando de esa manera ser los únicos permitidos en usar ese nombre. Pero cuando Beef Byford y el resto de la banda oficial se dieron cuenta, quedaron como... E hicieron una contrademanda para declarar ese movimiento inválido. Esa pelea duró hasta 2003 cuando un juez determinó que, obviamente, Beef y el resto del grupo tenían todos los derechos sobre la marca Saxon. Y Oliver y Dawson tuvieron que conformarse con formar una banda casi de covers llamada Oliver Dawson Saxon. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! En fin, después de ese embrollo, a Saxon entraría temporalmente el baterista, o bueno, ex baterista de Stratovarius, George Michael. Por cierto, vean mi video sobre Stratovarius que aquí arriba se los dejo. Y con él grabarían el álbum Lion Heart, su décimo sexto trabajo. Ja, 16 discos y todavía faltan gente. Ese álbum fue muy bien recibido y después de que Nigel Glocker volviera a su puesto de batero, grabarían otro disco en vivo llamado otra vez The Eagle Has Landed, pero parte 3. Y como anécdota curiosa pero bizarra, Saxon iba a tocar en el festival Dubai Desert Rock. Pero el departamento de turismo de Dubai les quitó el permiso de tocar porque descubrieron que uno de sus álbumes se llamaba Crusader. O sea, eh, cruzado. O sea, las cruzadas, sí, las cruzadas. ¿Entienden la referencia? Cuando los cristianos mandaron ejércitos a masacrar musulmanes en el siglo XII. ¡Ding on you! ¡No os da! Así que por esa razón histórica no tocaron allá. Pero eso les valió mondá porque después volverían a ser muy populares en su madre patria. En 2007 la banda fue contactada por el programa Get Your Act Together de Harvey Goldsmith. Un programa en el que contactaban a bandas que habían estado durante muchos años en el relativo olvido para tratar de impulsarlos nuevamente. Tal fue el éxito de esa iniciativa que Saxon grabó la canción If I Was You. Tema que ocupó el puesto número 1 en los listados de rock de 10 países europeos, incluyendo a Inglaterra. Y después de eso fueron llamados a festivales como el Download y a varios conciertos totalmente llenos en el City Hall de Sheffield. Aprovechando ese impulso lanzaron The Inner Sanctum en 2007. Album que fue llamado por varios críticos como su mejor disco en muchos, muchos años. Y que les permitió retomar giras mundiales volviendo a llenar coliseos en Estados Unidos. Obvio no pasarían ni dos años hasta su siguiente material, Into the Labyrinth. Que arrastró el éxito de su anterior álbum y que los llevaría a ser cabezas de cartel en los festivales de Wacken y el Sunnysphere de aquel año. Y por acá debutarían en el mundo de los documentales, estrenando Heavy Metal Thunder The Movie. Un documental sobre toda la historia de la banda hasta ese momento. Mejor dicho, esta gente le sacó el jugo literal a esa vuelta a la popularidad. Y claramente no se detendrían allí. Esta gente entró a la década de los 2010, o 2010, ese es como 6. No, sí, de los 2010. Por favor, Alejandro. Con el álbum Call to Arms, que debutó en el número 6 en la lista inglesa. Y que como ya era costumbre, los mandó a hacer una gira mundial de Inglaterra hasta Estados Unidos. Y en el intermedio publicarían otro DVD llamado, wow, qué sorpresa, Heavy Metal Thunder Live Eagles Over Wacken. Aparte de creativos, se pusieron a poner nombres largos. Luego en 2013 sacan Sacrifice, otro álbum sote que cabe en la categoría de los de esas bandas clásicas de Heavy Metal que por aquellos años empezaron a lanzar discasos de regreso súper épicos. Respetando esa norma de lanzar cosas cada dos años fijo, el siguiente en la lista, ya casi acabamos, gente lo juro, fue el Buttering Ram de 2015. Otro disco enseguidilla que recibiría excelentes críticas. La verdad es que acá Saxon ya eran considerados vacas sagradas del metal. Y de esas de las que no viven de glorias pasadas, sino de las que continuamente intentan componer música nueva. Esto lo veremos en esta última etapa de la banda. Arrancando esta última etapa de Saxon, ya hay que decir que están súper consagrados como leyendas vivientes del metal. Y con esa reputación en la espalda lanzaron en 2018 Thunderbolt. Un discazo que creo yo fue el del sonido más cercano al de sus álbumes de los primeros 80s. Algo que ellos demostrarían yéndose a una gira en conjunto con otras bandas veteranas de esa escena. Esa gira la hicieron junto a Diamond Head, Rock Goddess y Magnum. Y unos meses más tarde lo harían junto a Judas Priest, que estaban promocionando a su vez el discasazo Firepower. Así estuvieron girando y girando y juro por Jesus Christ, que si no hubiera sido por la pandemia del 2020, esta gente hubiera sacado otro álbum ese año. Pero todos sabemos cómo fue esa pausa mundial obligada, y esto hizo que por fin Saxon se tomaran un descanso. A las malas. Pero como estos viejos sabrosos tienen más energía que muchos veinteañeros que conozco, no fue sino terminar la emergencia mundial por el coronavirus para que pudieran lanzar su último álbum, Carpe Diem de este año 2022, y que fue lanzado hace apenas dos meses. Yo hace muy poco lo escuché rápidamente, y me pareció que tiene muy buenas canciones y otras un tanto olvidables. Me sigue gustando más el pasado Thunderbolt. Pero ustedes qué opinan, ¿les gustó Carpe Diem o no les gustó tanto? Coméntenlo también aquí abajo. Y ya gente, con esta pregunta acerca del último trabajo de esta bandota, cierro este video sobre la historia de Saxon. Una banda que no tiene que demostrar nada, porque en realidad son una de las bandas más grandes, legendarias e influyentes en la historia del metal, y que aún así siguen teniendo la vitalidad y energía como para lanzar material de buena calidad muy a menudo, demostrando realmente que la edad es pura cuestión mental. Por todo ese legado e historia, y obvio unos temazos heavy metaleros brutales, Saxon se merecían totalmente este video. Y bien mi gente, esta fue la historia completa de Saxon, esta bandota brutal que es de esas bandas infaltables, super clásicas del heavy metal, que de verdad, en serio, han sido muy influyentes. Casi que todas las demás bandas grandes de ahí en adelante han sido influenciadas por ellos, metálicas, layer, bueno, no sé, desde los 80s hasta los 90s, hasta nuestros días. Una bandota que hace cosas sin parar, definitivamente. Ya saben que aquí abajo, en la descripción de este video, van a encontrar una lista de reproducción con cada una de las canciones que fueron apareciendo por cada álbum de la banda, son 23 álbumes, o sea que es una lista de reproducción bastante larga, pero llena de buen heavy metal. También si este video les gustó, por favor, deguen su me gusta por acá, comenten las preguntas que les hice en el video, o qué opinan en general de esta banda. Y también si no lo han hecho, y es la primera vez que llegan acá, o antes no lo habían hecho porque se les olvidó, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita, y en recibir todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que de verdad subo un video. También síganme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que por ahí es que publico las votaciones para elegir a estas bandas, y hacerles estos videos especiales. Gracias por haber elegido a Saxon, bandota. No es que Diamond Head no sea una gran banda, pero, o sea, Saxon es mucho más grande y masiva en influencia, y en material, y en todo. Ya no siendo más, este ha sido Alejo From Head. Gracias por estar hasta acá y llegar hasta acá. Nos vemos después con otro video, algún top 13, o alguna otra curiosidad del metal. Hasta entonces, sólense de esta lista de reproducción de Saxon, y adiós.